Muy buenas tardes o buenas noches amigos de Asadón Blue, ¿cómo están el día de hoy? Esperamos que todos y cada uno de ustedes se encuentren de la mejor manera, que estén descansando en casita al lado de su familia o amigos, despertando o a punto de dormir, ya sea que nos vean en la mañana o en la noche. Los dejamos con el video para que pasen un rato de risas y agradecerles como siempre por todo su apoyo. Vamos a hacer el domingo 5 de marzo, domingo 5 de marzo en un rancho muy grande donde todos serán bienvenidos y será gratis la entrada. Todos pueden venir a festejar el cumpleaños conmigo, con su amigo, con José Torres. El domingo 5 de marzo, vayan apuntando la fecha, domingo 5 de marzo, cumpleaños de José Torres. Apúntenlo para que ya tengan apuntado y yo les voy a dar la dirección pronto y les voy a decir todo lo que va a haber, cuántos grupos, todo en estos días. Desde ahorita empezamos ya a planear todo, ya vamos a agarrar el rancho en estos días, les voy a decir qué rancho va a hacer, se los voy a mostrar y todo. Vamos a traer mucha seguridad, todo. Los que piensen que van a ir a hacer maldades no van a poder porque vamos a estar en la puerta cuidando a mucha gente y voy a llevar mucha seguridad y muchos hombres que me ayuden y mucha gente que me cuide. Para cualquier cosa, pues estar bien protegido y tener todo listo, que nadie pueda burlarse, nadie vaya a ir a hacer una cosa porque lo van a sacar a patadas. Sí, sí salen con cosas. Vean cómo se ve mi garganta, de que ando afónico un poquito. Les recordamos que nos ayudan mucho compartiendo nuestros vídeos en las diferentes plataformas de redes sociales. No olviden suscribirse para estar siempre bien informados y recuerden que ustedes y nosotros somos Asadón de Palo. Gracias por ver el video.